¡Qué bonito son! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear. ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres libre Eres libre ¡Malagueña salerosa! 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 Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi vida hermosa Eres linda hermosa Malagueña hechicera Eres linda hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, mi vida hermosa